¡Otra vez, fijoles! Sí, solo que hoy, como gané algún dinero, les pude poner chorizo. ¡Pues no lo veo! ¿Y la leche? Se me olvidó. Voy a traer un litro. No, mejor no. Al cabo, que ni quería. ¿De cuándo acá? No es eso. Chevo no quiere salir porque le tiene miedo a Panchito. ¿Por qué? Porque le estrelló su bicicleta, le rompió los rayos y dijo que o asustaba con lo de la compostura o le ponía los ojos de cotorra. ¿Es cierto eso? Sí. ¿Y cuánto cuesta la compostura? Como 50 pesos. Jesús, me ampare. Y que si hoy a las 8 no había nada de caifás con la lana, venía a apagarles las linternas. Pues ya van a dar las 8. Tengo miedo, Rosa. Cálmate. No creo que se atreva a venir aquí. Tú no lo conoces. Es reaventado y rete fuertote. Él se entra, agarra esta mesa y no las pone a todos de corbata. Pues, ¿qué edad tiene? 15 de edad y como 30 de fuerza. ¡Ay, Dios! ¡Allí está! No lo dejes entrar. No seas cobarde. Hay que hacerle frente para que vea que no le tenemos miedo. Tú agarra la escoba. ¿Tú esto? ¿Y tú? Yo con esto tengo. El tal Panchito va a ver cómo nos hace los mandados. Cuando yo te diga, abre la puerta y uno con él. ¿Listos? Un momento, un momento, un momento. Pues, ¿qué cráneo? Caramba, Rosita, ¿qué forma tan efusiva de recibir a las visitas? Me dieron en el mero menisco. Perdónenlo, señor Rogaciano. Fue un error. Pues, otro error y no lo cuento. Es que estábamos esperando a un muchacho que le quiere pegar a mi hermanito Chevo. Pues, fíjense lo que hacen porque por nada me desmaterializan. ¿Cómo supo dónde vivía yo? Pues, ¿cómo voy a saber? Lo que no sé es cómo me atinaron aquí en la peroné y en la mera tibia que me la dejaron fría. El jefe de repartos me dio su dirección. El señor es artista de cine. ¿De veras? ¿De veras? Lo que pasa es que no, muy seguido, porque pues, si no, ¿de qué comen los otros haitores? Luego les doy mi autógrafo, ¿eh? Ay, tú fuiste el que me atinaste el sartenazo aquí en el mero menisco. No te doy un coscorrón nomás porque quizá, Rosita. Pero, ¿a qué vino? Ay, primeramente, Rosita, a traerle a usted estas flores que no por mustias y descoloridas dejan de ser sinceras. Gracias, Rogaciano. Y, segundamente, a decirle que mañana tiene usted llamado. ¿Y ahora qué pasa? No creo que valga la pena seguir con eso del cine. Ya ve que dijeron que no sirvo. Insistir sería perder el tiempo. Ningún perder el tiempo. Si algo se pierde, yo lo encuentro. Y no se me achicopale, que con fe y estudio se alcanza todo. ¿Y quién me va a enseñar? Ay, pues hasta la pregunta es necia. ¿Quién tiene la experiencia? ¿Quién tiene el ojo clínico? Pues yo. Y cuando yo digo que se puede llegar, se llega. Ya llegó. Tampoco es enchilame otra. No, que estudie. Y entonces ya con calma, entonces sí llega. Digo que ya llegó, Panchito. Prepárense para el atal. Momento, Rosita, ¿qué es eso? ¿Que no se das cuenta que aquí hay un hombre para defender los intereses de una familia tan unida como ustedes? ¿Tan unida que todos viven juntos en un cuartón? Es que el tal Panchito es muy bravo. Y fuertote. Y de muy pocas pulgas. Pues en eso le llevo ventaja. Pa' pulgas yo tengo muchas. Además será ventajoso y será bravero con ustedes. Chamaquitos, escuinclitos, con cara de mensos. Pero ya con un hombre hecho y derecho como yo, un hombre adúltero, ya las cosas cambian. Y ahora vamos a ver. Bolinas dijo popoches. No se muevan, quietos. Yo arreglo esto. No se preocupen. ¿Qué pasó? Hijo de mi corazón, qué desenrolladota te diste. Yo voy. Pagan o empiezo. Un momento, que el que mal empieza, mal acaba. Vamos a arreglar las cosas aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Yo vengo aquí medio de pagarme. Porque yo le presté a Chavo mi bicicleta. Y Chavo va a la jara y ruedas. A ver, 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 a ver. Y la van a aguantar, a ver, a ver, a ver. ¿Para qué le rompen la rueda de la bicicleta al jovencito? Que quede mi papá. No llore, no llore. Esto se va a arreglar, no sea tontito. No llore, no llore. Transitorio, como que dice de tránsito, ¿verdad? Entonces, estas cosas... Ya va, no se ponga chifo y no llore, no llore. Este, vamos a... A ver, en cuanto estima... Vamos a ver quién eres tú primero. Porque si no me dices quién eres, te estás metiendo en lo que no te importa, a ti va a ser el primero que me voy a descontar. Pues si yo lo que quiero es darte. ¡Darme, dármete! ¡Dármete! No, digo, darte para que compres la rueda de la bicicleta. Abuso, abuso. ¿Como en cuanto estimas los daños y prejuicios? Pues tomando en cuenta... No llore, ¿no? No llore. Sea hombre, sea hombrecito. No. Si soy hombrecito... ¿Como en cuanto estimas los daños y prejuicios de...? Pues tomando en cuenta la rueda, que los ruedas, los rayos. Y el manubrio... Pues que sea un quinientón. Pues mejor que sea un sesentón para que no abuses de ese chiquito y te vayas a acostumbrar, ¿verdad? Bueno. No, 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 no se ponga chípil. No llore ni sea berrinchudo. ¿Conoce lo que es esto? Los papeles. No son papeles, son pólices. ¡Pólizas! Esto se cobra, son como cheques al portador. ¿Me entendió? No sea... No vaya... No, digo, no... Un sesentón. ¿No me está tanteando? ¿Cómo, cómo, cómo... ¿Cómo lo voy a tantear, jovencito? Me busca, usted, me encuentra y ni modo de pegarle a un menor. No, hombre. No, hombre. No, hombre. ¿No qué? ¿No qué? ¿Otra vez? No haga berrinche, hombre. No haga berrinche. Bueno. Hay los vidrios, ¿eh? Buso, buso, buso. Tenía miedo, ¿verdad? ¿Miedo yo? Miedo de pegarle a un menor. Cosa que un hombre de mis sentimientos nunca debe de hacer. Nunca se debe abusar de la niñez, como quien dice, pegarle a un desnutrido como este, como, como este chiquito que apenas está en la adolescencia. ¿No volverá? Creo que no, ¿verdad? Bueno, yo también ya me retacho, Rosita, porque pues ya es muy tarde, ¿verdad? Y no quiero que, pues, por mi culpa empiecen las murmuraciones y ya ve usted de la gente cómo es. Que luego empiezan, que un caballero de muy buena presencia, que la visita esté todas las noches y que los escuincles, pues, que no, no son así, que digamos, como sus hermanitos, sino que les van encontrando parecido con uno y ya ve usted cómo es la gente, ¿verdad? Y yo de plano, pues, no quiero crearle dificultades, Rosita. No sé cómo pagarle. Olvídese de eso, Rosita. Y ya sabe usted, mañana a las siete la espero. Y póngase optimística, que a lo mejor con suerte, pues, le dan una parte muy importantiva. Me conformo con que no me corte. Ay, ¿cómo la van a cortar a este hombre ya ni la muela? Luego las influencias de uno, ¿dónde quedan? Ahí nos vimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!